dividir para ello vamos colocando al número acá al 95 ahora el que dice entre por acá así ahora para dividir como este primer número no es menor que el de adentro podemos empezar con este 9 así que a ver este 9 multiplicado con qué número me acerco a este otro 9 9 por 1 verdad exacto da 9 se pone así abajo para restar 9 menos 9 0 y como ya se restó baja el otro recuerda que ceros a este lado no valen nada listo a pesar de que bajo este 5 es menor a lo que está dentro en esos casos tendría que bajar otro número más pero como no hay más números que bajen termina ahí y como está terminando con el que bajo acá se agrega un 0 extra y listo ahora sí ahí termina es exacta la división no porque al final la que en el residuo no quedó 0 si hubiera sido 0 si sería exacta ese justo azul el residuo el último número ahora cociente lo que queda ahí lo que hemos hallado dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que se ha dividido y listo